En este espacio que se ha generado esta semana, aquí es la Semana de la Innovación, la Semana Innovadora en Río Cuarto, la voluntad de participación, la presencia, la propuesta de ideas, de desarrollo de nuevos emprendimientos para el municipio, para las empresas, es un gran momento para pensar. Y cuando aparezca el momento de invertir, desarrollar las ideas. Pero si no tenemos los proyectos escritos, es difícil avanzar. ¿Van a pedir mayor presupuesto? A nivel nación existen distintas acciones de gestión de sostener los presupuestos del 2018, pero con las actualizaciones necesarias como para que no perdamos el nivel de presupuesto en términos reales. Investigadores, hablante que es poco, que ha habido un ajuste en materia de ciencia, de inversión, por ejemplo, en el CONICET. Sí, estamos apoyando las gestiones que ha hecho el CONICET, que está realizando el CONICET, el INTA, el INTI, en distintos espacios como para que el presupuesto se logre sostener. Sería un gran retroceso recortar los presupuestos, definitivamente, como están ocurriendo. Hay una cuestión que nosotros estamos planteando y discutiendo. En ciencia y en educación, lo que es una inversión, está claro, no es un gasto. Pero cuando hablamos de una inversión, educación en ciencia, si no lo sostenemos, un retroceso que después cuesta horrores recuperarlo, porque lo que se desestructura en educación y en ciencia muy rápidamente con el desfinanciamiento, después cuesta años lograrlo recuperar. ¿Y lo que hace el parque tecnológico en la ciudad? Bueno, estamos trabajando conjunto aquí con el intendente y el proyecto. Tenemos el proyecto, está muy bien formulado, he tenido la posibilidad de revisarlo hace un mes y medio atrás. Lo tenemos en la carpeta y dentro de los posibles proyectos a financiar. Depende del financiamiento que consigamos, ¿no? Pero el parque científico tecnológico este que se está desarrollando en Río Cuarto, de los 10 proyectos que hay en la provincia, San Francisco y Villa María son los más avanzados.